Estoy muy contenta de estar en Málaga Esta noche, esta ciudad me encanta La verdad que sí, porque viví aquí un tiempo que además siempre que no me lo digo y estoy muy contenta de estar aquí esta noche muchas gracias por venir hasta aquí que tampoco me dejo pero bueno, esta noche vamos a cantar y vamos a un buen trato de viernes después de que vamos antes espero que vosotros lo hacéis también como yo y en esta canción se la que lo dedica a todos los que han sido de una vez amantes o religiosos o las dos cosas esta canción se llama Amantes Religiosos y está el vecino que pretendes es buscar la redención por la pared voy a descompararte de alguna tienda que ya solo ven que a ti conoces que a ti conoces son entre las piernas llevo las pruebas que andé tú no te dejas tus puertas se ven pegaron en tu lengua ay, ay, ay y aunque yo fui tu amante religiosa mi fe fuera de fe o sea, no sé como mantienes este frío como mantienes este frío te has asustado la justicia hacia el corazón el beso del pecado no sé y cómo no Gracias por ver el video.